Luis Ángel es fanático de la América y juega fútbol. Su hermano menor y él comparten actividades, gustos y habitación. Ambos formaban parte de los Panteras, un equipo del pueblo. Además, los hermanos veían por televisión los partidos de las águilas y caricaturas como Dragon Ball Z, y en las noches platicaban con su mamá y su hermana Diana. Ese momento era especial para los cuatro. Al finalizar el trajín del día se relajaban, bromeaban, platicaban y tomaban café con galletas. Luis siempre lo tomaba con leche, solo ni pensarlo. Era un chico sencillo, con gustos simples. El mole rojo con pollo lo hacía feliz, al igual que los sopes, dos de sus platillos favoritos.